¿Qué te parecería crear este tipo de imágenes con este nivel de detalle de manera gratuita y también de manera ilimitada? Mira nada más esta calidad que tienen estas imágenes que hice con Stable Diffusion y un modelo como el de Midjourney que te voy a enseñar a poner para que tú también puedas crear este tipo de imágenes de este tipo de calidad tan impresionante. Este increíble modelo se llama Dreamlike y aquí puedes ver las imágenes que nos presenta. Mira nada más estas son las que dan de ejemplo para que podamos ver cómo es este increíble modelo. Mira aquí hay más imágenes que nos enseñan de todo lo que podemos hacer con Dreamlike Diffusion. Vamos a ver aquí también esta otra. Mira nada más el nivel de detalle, la calidad de estas obras de arte es impresionante. Y ahorita vamos a ver cómo tú también lo puedes hacer de manera muy fácil. Bien, ya estamos aquí en el cuaderno de Google Collab que tengo un video bastante detallado de todo esto, cómo se utiliza y también en la otra parte para generar imágenes. Te lo voy a dejar en las tarjetas y en la descripción. Vamos a ir rápidamente aquí a conectar nuestra cuenta de Google Drive. Ya una vez conectada vamos a ver los cambios que le vamos a hacer aquí y lo del modelo, que ahorita eso es lo más importante para que se parezca a MidJourney. Vamos a ponerle aquí la versión de 2.1. Tú le pones la más reciente que te aparezca aquí, la 3 o la 4, como esto avanza bastante rápido. Probablemente ya estén esas versiones cuando estés viendo este video, así que bueno, tú le pones la más reciente. Y el modelo que es este que vamos a utilizar aquí, que se llama Dreamlike Diffusion, está buenísimo. Mira que puedes ver los ejemplos que te mostré hace un momento. Y pues nos vamos a ir aquí hasta abajo y aquí está el link para copiar el modelo de Dreamlike. Vamos a darle clic derecho, luego en copiar enlace y luego nos vamos a ir otra vez aquí a nuestro Google Collab. Y luego aquí donde dice Model Link, aquí es donde lo vamos a pegar. De hecho también se puede subir a tu Google Drive y ponerlo aquí. Pones nada más la ruta en esta parte de arriba. Pero para no complicarnos tanto simplemente lo agarramos de acá y pues ponemos el link aquí donde dice Model Link. Y pues listo, ya lo único que vamos a tener que hacer es aquí en torno de ejecución. Y luego ejecutar todas y pues ya esperamos para entrar y empezar a generar nuestras imágenes. Listo, ya una vez que terminó de cargar alrededor de 5 minutos, simplemente hacemos clic aquí. Listo, ya estamos aquí en la interfaz de Stable Diffusion. Recuerda que si quieres saber cómo se usa todo esto, te dejo el link del tutorial en la descripción de este video y en las tarjetas. Ya tengo preparado aquí un prompt para que veas cómo generé una de esas imágenes que te mostré al principio. De el rostro de una mujer bastante detallado para que veas cómo ha mejorado bastante Stable Diffusion en las caras. Entonces yo aquí ya le dije el prompt que quiero del rostro de una mujer y aquí los parámetros para que me lo haga. Si te fijas, son muy poquitos y aquí también ya le puse el prompt negativo. Esta es la ventaja también de este modelo de Dreamlight, que con prompts bastante sencillos nos puede dar imágenes de altísima calidad. Entonces voy a acomodar aquí que quiero 4 imágenes y voy a activar esta opción de restaurar los rostros. Y eso es lo único que hay que hacer. Vamos a darle aquí en Generar y pues vamos a ver los resultados. Listo, ya terminó y como puedes ver la calidad es bastante, bastante buena a excepción de esta que está aquí. Pero quiero que veas la calidad del rostro. Parece una fotografía real, pero no. Esta imagen fue generada en este momento, no existía hasta ahorita que acaba de ser creada con la inteligencia artificial. Entonces así de bueno es este modelo de Dreamlight con Stable Diffusion. Ya tengo otro prompt aquí, vamos a ver, este está un poquito más elaborado. Vamos a ver cómo responde este modelo con un prompt así como este, ya más detallado y todo. Así que vamos a ver qué nos genera. Listo, ya terminó y como puedes ver aquí están los resultados. Estas imágenes son un poquito más artísticas. Mira, aquí puedes ver los resultados, aquí un poquito con los ojos le falló. Pero bueno, mira aquí, esta sí está bastante, bastante bien. Y así, así vamos creando nuestras imágenes con este modelo parecido a mi Journey. Vamos a ver otro prompt. Ya lo tengo listo y este es otro de los que te mostré al principio. Vamos a ver cómo nos lo genera Stable Diffusion. Muy bien, ya terminó y mira, quiero que veas este increíble nivel artístico que nos da Dreamlight. Ve nada más. Vamos a verla aquí un poquito más grande. Estas excelentes imágenes, si por ejemplo una te gusta, digamos que esta te gusta, recuerda que das clic aquí, la envías a Extras. Y luego ya estando aquí en Extras, simplemente seleccionas este y luego le das aquí en Generar. Y ya de este lado te va a salir y ya de aquí ya la puedes descargar a tu computadora. Vamos entonces a ver otro prompt. Listo, ya lo pegué aquí. Es un portal estilo Steampunk, aquí con unos parámetros que le puse para que se vea bastante bien. Entonces, pues vamos a ver los resultados. Listo, ya terminó y mira, como puedes ver, aquí está la calidad que nos ha generado este hermoso modelo. Mira qué bonita está. Son una obra de arte completamente. Me encantaron bastante los resultados. Vamos a ver otro prompt. Ya lo tengo aquí pegado. Es el del robot estilo Pixar. Vamos a ver qué nos da. Listo, ya terminó. Mira nada más, qué bonitos los resultados que nos ha dado aquí este modelo. Muy, muy parecido a Meet Journey. Mira nada más, qué bonito está este. Si a mí me gusta, recuerda que le haces clic. Clic derecho, guardar imagen como y ya la descargas la imagen a tu computadora. Y para hacerlo en mayor calidad, pues aquí mandándola a Extras. Vamos a ver ahora cómo se hace el de León que vimos al principio. Ya lo pegué aquí y pues vamos a darle aquí a generar. A ver qué tal nos da los resultados. Listo, ya terminó. Mira nada más, qué increíble calidad artística. Ve nada más, aquí están ya estas increíbles imágenes. Me encanta este modelo. De hecho, este modelo es mi favorito actualmente de los que podemos utilizar aquí con Stable Diffusion. Y bueno, te voy a dejar estos prompts en la descripción de este video por si también los quieres utilizar o también darte una idea y crear los tuyos propios. Ya tengo el último aquí que vamos a ver, es uno que me encontré. Vamos a ver qué tal nos dan los resultados. Listo, ya terminó. Vamos a ver qué es lo que nos generó. Mira, aquí las podemos ver ya más en grande. Vamos a ver. Pues están muy bien. Mira nada más, qué bonitos los resultados de aquí de este robot. Esto es lo que se puede hacer con este increíble modelo de Dreamlike. También te voy a dejar el prompt negativo en la descripción para que te salgan mejor tus imágenes. Y empieces a generar estas increíbles obras de arte con inteligencia artificial. Bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, por favor suscríbete. Comenta cualquier duda que tengas y estamos en contacto.